Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos al inicio de una nueva aventura Antes de nada me gustaría deciros lo siguiente y es que muchas gracias por el vídeo de ayer El unboxing de ayer ha triunfado, habéis llegado a los 2000 likes Lo que quiere decir que si queréis información, guías, trucos, lo que sea de Dragon Ball Z Kakarot Estar informados de todo y que suba toda la información del Dragon Ball Z Kakarot Dejad en este vídeo 1500 likes y si llegamos a 2000 likes o 1500, cada uno apoya con su like Entenderé de que queréis que siga la aventura, que siga la historia aquí en Youtube La verdad es que estamos jugando por las noches en Twitch, por las noches nos podéis ver Estamos en el canal de Twitch, lo tenéis en la descripción Y ahora vamos a empezar esta aventura La verdad es que he probado un poquito los controles y están muy, 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 pero que muy bien Vamos a hacer directo del Dragon Ball Z Kakarot Vamos a estar jugando con ustedes al Dragon Ball Z Kakarot Pero necesito, necesito con mucha, mucha, mucha precaución Que le deis y con mucho, con mucho, con mucho amor, con mucho ki que le deis al canal Al like porque creo que esto se lo merece Esto se lo merece ¡Vamos a ver el vídeo! ¡Otosa! 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 ¡Qué bonito! Se hayan criado en la tierra, Son Goku Hijo de Son Goku, Son Gohan Son Goku Las canciones son brutales Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, tan Tan, 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 tan Vale, nos vamos a enfrentar a Piccolo Vale, esto se supone que lo está soñando Vale, controles básicos Vale, básicamente el L2 para mantener es guardia Vale, el cuadrado Vale, esto lo tengo claro porque como he jugado un poquito la versión Vale Vale, eso lo tengo claro Perfecto Perfecto Vale, con esto bloqueo Con esto bloqueo, vale, perfecto Vamos bloqueando Antes me gustaría hacer una cosa, ver condiciones de combate Ver controles, vale, nada, 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 nada Me gustaría subir el brillo un poquito Vale, lo he parado Vale Vale, 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 todo está parado, todo está parado Se está cansando Fuera Vale Vale Es fácil Los controles son fáciles Y el combate está muy, muy guapo ¿Eh? Fuera Vale, se va a pasar Vale Vaya, hombre Vale Vale, las auras llegan hasta el final Vale, 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 vale Está muy, muy guapo Y muy cuidado esto, ¿eh? Lo que pasa es que me ha dado un poco Vale, Pico Lo voy a por ti Fuera Vale Vale Madre mía Lo reviento Lo reviento, ¿eh, gente? Lo reviento Lo he reventado Remate Vale, pues la experiencia ganada 220 Una S Nos han dado unos orbes Subimos de nivel Nos va subiendo la vida y el ataque Vamos a mirar esto con calma Hemos ganado un trofeo No sé si se puede cambiar el brillo de la pantalla ¿Eh? Qué guapada Qué obra de arte Tenéis que dejar un buen like para esta serie, gente Porque creo que lo vamos a petar Detén la invasión de los Saiyans Vale Hay que detener la invasión de los Saiyans Hemos tenido el primer contacto El niño llamado Son Goku Derrotó al rey del monio Piccolo Que quería dominar el mundo Han pasado cinco años desde su victoria Ciertas combinaciones de personajes Vale, aquí te dan los consejos Si crees que no puedes esquivar el ataque de un enemigo Ponte en guardia Así recibirás menos daño Vale Vale Nos van dando consejitos, ¿no? Nos pone el resumen de Piccolo Goku Chaos Yamcha, Krilin Guan, veo ahí Aquellos personajes que no salen en tu grupo También ganarán un poco de experiencia Vale Voy captando Voy entendiendo Más o menos la jugada, ¿no? ¿Qué es esto? Radej Es Radej No falta mucho para que este planeta sea nuestro Radej Si hubieras hecho tu trabajo lo habríamos conseguido antes Lo siento Por eso todo el mundo te llama Mocoso Radej Las cosas serán distintas en el próximo planeta Si vuelves a fastidiarla te mataré Esos son Vegetta y Napa Tierra Tierra Al planeta Tierra nos han enviado Vale Pues Radej Pues Radej se dirige al planeta Tierra Tengo entendido, ¿no? El ataque de los Saiyans Muy bien presentado, ¿eh? Muy bien presentado este primer episodio Esta primera parte de Dragon Ball Kakarot Otosa 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 Vamos a casa Mamá se va a cabrear mucho con nosotros Perdona, Wansa Me fue un poco la mano Pensaba que luchaba contra alguien súper fuerte ¿Súper fuerte? Sí, un tipo llamado Piccolo ¡Piccolo! Bueno, antes se hacía llamar rey del mondium Piccolo Y era muy, muy, muy malo Es el tipo más fuerte contra el que he luchado en toda mi vida Nadie me hace esforzarme tanto como él Espero hacerme más fuerte para poder volver a enfrentarme a él pronto Me daría miedo luchar contra alguien así No creo que a mamá le haga gracia Vale, aquí nos comentan que Goku tiene que conseguir ingredientes Para llevárselos a Chichi a casa, a Milk, ¿no? Vale, pescado y manzanas Vale, pues ahora vamos a ver, vamos a buscar pescado y manzanas Realmente este juego es una brutalidad A mí me encanta este juego Bien, vamos a movernos esto básicamente Básicamente sé cómo funciona Para moverte lo único que tienes que hacer es ir por las diferentes zonas Pulsas el joystick para mover Puedes saltar hacia arriba Con el L1 tienes... Bueno, aquí podrías entrar en una cueva Pero como no tenemos aquí suficiente, no podemos Está muy guapo esta zona, ¿eh? Vale, sistema Un momentito porque si tenemos brillo Lo podríamos subir No No tenemos brillo ni nada Vale, pues entonces nada Vamos a continuar ¿Por dónde habrá ido? Vale, todos los objetos necesarios Bueno, se cogen por aquí, ¿vale? Las zonas son muy grandes Están muy, muy chulas Las zonas A mí me encantan Como veis, todo lo que se ilumina Son objetos para coger El rojo Es Gohan-san Qué chulo Vale, ahí está Gohan Intentando coger una manzana Busquemos más ¿Qué te parece? Yo me encargo Qué guapo Parece que Son Gohan Está divirtiéndose Miradlo Es que es una auténtica pasada Son Gohan Son Gohan Son Gohan En Son Goku Son Gohan En Son Goku Vale Si me alejo mucho Se va al carrer, ¿no, Gohan? Ah, míralo Otosa Otosa Dale a like Otosa Otosa Qué buena Muy bien Ya tenemos muchas manzanas Gracias por encontrarlas, Gohan Pero ahora estoy un poco cansado Lo entiendo Y no te culpo Espera Tengo una idea Pescaremos un poco Y después volveremos a casa Vale, básicamente Lo que vamos a aprender ahora Es la pesca La pesca es bastante importante En Dragon Ball Para cocinar objetos Para cualquier tipo de De situación Que nos podamos encontrar Qué juego más guapo De verdad Para pescar Tenemos que ir por aquí Otosa Otosa ¿Qué tenemos, cosillas? ¿Dónde está Gohan? No lo veo Qué raro No lo veo Está llorando Está llorando Está llorando Porque me alejo Qué obra de arte Está llorando Porque me alejo Otosa Otosa Me encanta Tienes que dejar el botón De like Para el siguiente episodio Porque creo que va a ser Realmente brutal Tenemos que ir los dos juntos Va Gohan Eres muy lento Está cansado Está cansado Estoy cansado No puedo andar más Te cansas muy rápido No Venga Yo te llevo Bien Vale Hop Jeje Qué guapo Mimado es un rato Las hierbas Y todo Este juego está Está muy bien hecho Este juego De verdad Muy muy bien hecho Genkima Kachikure Tenemos el mapa aquí Bien Vamos a pescar Otosa 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 Vale Vamos a ver Qué es lo que pescamos Aquí seguro que pescamos algo Vamos allá Aquí nos comenta Básicamente Que pescamos Con una cola Vale Básicamente Lo más importante De aquí Es que vamos a pescar Con una cola Y que Bueno Podríamos usar cebo Pero no lo voy a utilizar Voy a pescar normal Vamos a pescar Un pescado azul Vale Tenemos que mover Vale Movemos el L A ver 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 Un pescado La pesca Es brutal En Dragon Ball La pesca es brutal Pescado magro gigante Y aleta de pez gigante Vamos a intentar pescar Un pescado azul Lo has conseguido papá Seguro que Chichi va a alucinar Vaya con tanta pesca Me ha entrado hambre ¿Sabes? Vale Ahora nos va a enseñar Básicamente Por lo que hemos jugado Poquito que hemos jugado Bueno Primero vamos a pescar Un poco más Que nunca está de más Y ahora os voy a decir Lo que Lo que nos ofrece Dragon Ball A ver 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 Me la he jugado ahí ¿Qué me da? Pescado magro gigante Aleta de pez gigante Bueno Básicamente esto es la pesca Y ahora nos vamos a ir A comer A esta zona Para que la veáis A ver A ver A ver A ver Vale Vamos a seleccionar El pescado Este mismo Vale Comemos el pescado Magro gigante Y ahora supongo Que tendremos Que irnos a casa Vale Se han restablecido Vale Perfecto Uff Estoy lleno ¿Hay algo mejor Que llenarse La tripa de pescado fresco? Pero creo que he comido Demasiado Vas a tener que comer un montón Si quieres quedarte tan grande Como tu padre Ja 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 Si Este juego es una barbaridad Es una auténtica locura Hoy me he divertido Papá Yo también Me lo he pasado genial Agradezco la ayuda La próxima vez te enseñaré a pescar Y lo haremos juntos Vale Me muero de ganas Bien Estos son emblemas Os voy a explicar Cómo funcionan los emblemas Hay varios emblemas Los emblemas Z Los emblemas de comida Los emblemas Bueno Hay muchos emblemas Cada emblema Da unas estadísticas Por ejemplo Ahora me han dado el emblema de Joder De Goan ¿Vale? Para seleccionar el emblema de Goan Simplemente tengo que irme a Goan Darle a Correcto Aquí Y ponerlo aquí ¿Vale? 3 más 2 1 más 2 Nos van dando Pues bueno Pues habilidades Eh habilidades Nos van dando estadísticas Nos van dando nivel de rango Y de comunidad Con Chichi por ejemplo Tenemos el emblema de la cocina Con el maestro Rossi Tenemos otro tipo de emblema Entonces Esto está muy bien ¿No? Con los regalos Que nos regala Goan Podemos subir el nivel De la comunidad La comunidad Al fin y al cabo Nos da estadísticas Y las estadísticas Sirven para mejorar en combate Y para hacer cualquier tipo De 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 cosa Cualquier tipo de beneficio ¿No? Por así decirlo Bien Volvemos a casa Vamos a volver a casa Porque quiero enseñaros algo Realmente increíble Allá vamos Me encanta Bye bye Me encanta El efecto de la nube Todo Bien Bien Os voy a explicar Cómo funciona Lo de la nube Quinton Porque es una auténtica Pasada Bien Con la nube Podemos coger unas esferas Estas esferas Se distinguen Por los colores Según estén más cerca Del agua De la tierra O creo que era Del sol ¿Vale? Con estas esferas Compramos habilidades En teoría Si nos vamos por aquí Conseguiríamos esferas verdes ¿Vale? Y esto pues bueno Para casa de Chichi No está mal Las que están en el agua Son esferas Que son azules También están muy bien Perfecto Muy bien Y tenemos diferentes tipos De esferas Como digo Yo ahora estoy cogiendo Las esferas azules Con estas esferas Se podrán comprar habilidades Se pueden hacer un montón de cosas Están repartidas por todo el mapa La gente utiliza las esferas Pues bueno Pues a modo de De Bueno Con el símbolo de volar También puede coger las esferas Puede Puede hacerlo de diferentes maneras ¿No? Yo Me gusta ir con la nube Mágica Porque así Aparte de que Estoy centrado Y comprometido Con la serie Lo que consigo también Es ver un poquito el mapa Descubrir un poco el mapa Que al fin y al cabo No está mal ¿No? Vamos a ir por aquí Cojo todo esto Y voy buscando Pues bueno Pues esferitas ¿No? Que al fin y al cabo Está muy bien Mirar todas las que tenemos Por los mapas Eso está Realmente Genial Si coge esta esfera Vale Perfecto Vamos pillando manzanas Vamos pillando Pillando hierbas Vamos pillando un montón de cosas Aquí tenemos las esferas rojas Las esferas rojas Son las esferas tipo de combate De ataque Digamos Están también cerquita Y Pues sirven para Para Es la moneda del juego Como para Para comprar juego Comprar habilidades Por así decirlo ¿No? Entonces yo siempre me doy un paseo Por aquí Porque nunca está de más Siempre está bien Darse un paseo Darse un rodeo Y Visitar la zona Ya que este juego Es extenso En los directos Aprovecharemos Para eso Para ir Por las diferentes zonas Pillando Objetos Y Y todo eso Porque mirad lo que hay por aquí Es que este Este mapa Y este mundo Realmente Es bastante grande Es bastante grande En la versión de PC Tenemos Tenemos más esferas rojas Pero es que Es una auténtica pasada O sea Es decir Vayas donde vayas Aquí El mapa Es realmente increíble Y bueno Ya sabéis que tenemos que ir En el siguiente episodio A la casa de Milka A la casa de Chichi A ver que es lo que nos ofrece Y que es lo que nos dice Porque La verdad es que está un poco Mosqueada con nosotros Por algo será No hemos ido a A comer Bueno A llevar la comida Perfecto Hablaremos con ella En breve Veis como Como digo Aquí hay un montón de esferas Esto merece la pena Recorrerlo Merece la pena mirarlo Y observarlo Aquí está la casa de Gohan Vale No puedo No puedo bajar ahora Aquí hay un ítem Bueno Si Chichi me echa la bronca Al fin y al cabo No pasa nada El mundo de Dragon Ball Es muy grande Chicos Los episodios van a ser Aproximadamente De 20 minutos Vale Para que los disfrutemos todos Y para que vivamos Una experiencia De Dragon Ball Gratificante Me gustaría que fuesen Largos Es la primera vez que voy a hacer Los episodios tan largos Sobre todo En un videojuego De Dragon Ball No me gusta hacer los videos largos Porque no me gusta aburriros Pero es que Vamos a tener contenido Por un tubo aquí Y quiero Quiero amortizarlo Quiero Quiero darle caña al contenido Y hacer los directos De las cositas secundarias Y todo Este juego obviamente Se va a platinizar Este juego lo voy a platinizar O por lo menos Voy a intentarlo ¿Dónde podéis encontrarme? Pues bueno Cada día tendréis un episodio En el canal de Youtube Y por las noches Estaremos jugando A la versión De PC Que también está Muy bien Está muy entretenida Y bueno Con un framerate De 60 frames Está muy bien Esa versión Chicos Os voy a dejar En este episodio Yo creo que La nueva aventura Como primer episodio Está muy muy bien Vamos a ver si podemos Guardar la partida Ahora mismo No sé si podemos Guardar Sí Pues podemos guardar Pues vamos a hacerlo ¿No? Vamos a guardar aquí Pues nada Saiyans Espero que os haya gustado El gameplay Espero que os haya Parecido Un buen gameplay Nos veremos mañana Con un nuevo episodio No olvidéis los trucos Las guías Los tutoriales Y verme en Twitch Que lo tenéis en la descripción En el Dragon Ball Kakarot de PC Que ahí estamos dándole también Bastante caña Y haciendo cositas Secundarias Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos mañana En la casa de Chichi A ver que es Lo que ocurre Hasta la próxima Saiyans Chao ¡Gracias!